conoces a leo vince ahora tenés hablando por teléfono a no lo de escape no 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 te confundas son los escape decime cuál te gusta dejame los comentarios acá el cual te gusta más acá en la tarjeta del vídeo te voy a dejar una motito cómo suena con este leo vince y vos me decís si te gusta cómo suena o no